Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-01-7123. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conaliteg.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx. Que la plática se ponga interesante, jocosa y estimulante. ¡Dicharacherías! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mariachis en las bodas! ¡Quince años! ¡Bautizos! ¡Graduaciones! ¡Mariachis en fin de año! ¡Ya está en los velorios! ¿A dónde irá? ¡Mariachis en todo el mundo! ¡A mí gustarme mucho música de los mariachis! ¡Mariachis gustar a mi música mucho! ¿A lloró la música de los mariachis? ¡Mariachis por todos lados! ¡Con dinero y sin dinero! Nos alegran, nos emocionan. Son un símbolo importantísimo de nuestra identidad que en todo el mundo fascina. ¿Que de dónde, amigo, vengo? Algunos cuentan que en el siglo XIX, durante la época de Maximiliano, se les llamó así por la derivación de la palabra mariache, que quiere decir boda en francés, pues en esas fiestas generalmente tocaban grupos de este tipo. Pero hay otra versión que dice que la palabra viene de un canto del siglo XVII que se entonaba en náhuatl, latín y español. Ese canto empezaba con la frase María Cezón, y es originario de Colula, Jalisco. ¡El mariachi loco quiere bailar! ¡Sí! Con todos nosotros al son del arpa, el guitarrón, los violines, las trompetas, las guitarras y la vigüela. ¡Los mariachis callaron! ¡Todos! ¡Pero si son doce! ¡Doce! Todos vestidos de charros, aunque antiguamente iban de campesinos, con calzones de manta y sombrero de paja. Tiempo después, a principios del siglo XX, el mariachi adoptó su vestimenta actual, que desde el siglo XVIII era ya un atuendo muy elegante con finos bordados, calados de gamusa y otras telas, y botonaduras de oro y plata, rematado con sombrero de ala ancha con toquillo y galón de plata. De colores, de colores se visten De negro, café y verde botella principalmente. Canto al pie de tu ventana, pa' que sepas que te... Rancheras son escarochos, boleros, guapangos, falses y corridos, porque... El mariachi suena con alegre son Como el mariachi no hay dos, porque... Soy como soy y no me parezco a Naiden. Que los dichos se animen y se hagan sabiduría. Dicharacherías. El viernes 19 de febrero no habrá clases, porque hay sesión de consejo técnico escolar. Estén pendientes de la programación especial en donde tendremos una sección infantil, con cuentos y programas para dejar volar la imaginación, sin olvidar a todos los jóvenes y a toda la familia. El entretenimiento estará garantizado con temas variados, desde libros, historia, gastronomía, pasando por ecología y el espacio virtual. Así que quédense en casa, no se pierdan esto y mucho. Pero mucho más que está pensado solo en ustedes. ¡No se despeguen! Todavía me acuerdo la primera vez que vi germinar una plantita y en mi cabeza solo podía pensar qué tenía que pasar en él para que pudiera crecer. En mi casa todo empezó con un juego, con mi pequeño microscopio, a veces mezclando cosas en el baño y explorando todo lo que me encontraba a mi paso. En mi familia no era tan común que alguna mujer estudiara profesionalmente alguna ciencia y nunca faltó el familiar que me dijera ¿Por qué estudias eso? Nadie se va a querer casar contigo. Decidí estudiar ingeniería bioquímica porque me ayudó a entender cómo funcionaban los seres vivos. Pero también empezó mi camino para descubrir soluciones que nadie más había encontrado. Hace unos años innovamos en el mundo de la nanotecnología creando una nueva molécula capaz de matar virus ayudando a acabar con una crisis de ébola. La vida te va a poner miles de retos. Está en ti seguir tus sueños, innovar y crear esperanzas y sobre todo dejar tu nombre marcado en la historia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Secundaria primer grado. Matemáticas. Jerarquía de las operaciones. Alumnas y alumnos, sean bienvenidas y bienvenidos a una lección más de Aprende en Casa 3. Yo soy Leslie Mendidil y estoy contenta de participar en esta sesión a cargo de la profesora Leti Conejo. Bienvenida maestra. Gracias Leslie. Qué agradable contar con tu participación en esta emisión. Me da gusto darles la bienvenida a esta sesión. En la que seguramente aprenderemos más de esta asignatura tan maravillosa. Así es maestra. No sé ustedes, pero a mí cada vez me gustan más las matemáticas. Me resulta agradable conocer y comprender más sobre esta asignatura en compañía de ustedes. Alumnas y alumnos, recuerden seguir cuidándose. Así que sin más preámbulo, ¡comenzamos! Estudiaremos el aprendizaje esperado, determina y usa la jerarquía de operaciones y los paréntesis en operaciones con números naturales, enteros y decimales. Para multiplicación y división, solo números positivos. En esta sesión resolveremos operaciones numéricas empleando la jerarquía de operaciones con números naturales, enteros y decimales. Para esta sesión necesitarán cuaderno o papel para tomar notas, lápiz, goma y sacapuntas. Si cuentan con una calculadora, tengan la lista. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas layer, punzón y regleta. En la solución de enunciados matemáticos es posible utilizar calculadora. Sin embargo, es necesario que antes sepan cómo resolver las operaciones sin la ayuda de esta herramienta. Por ejemplo, usar una calculadora para verificar un resultado puede ser de utilidad. ¿En qué circunstancias más puede ayudarles el uso de una calculadora? Mmm, puede ayudar a hacer una gran cantidad de operaciones en menor tiempo. Claro, cuando ya sabemos cómo hacer dichos cálculos y hemos comprendido los procedimientos, se puede usar para facilitarnos su resolución. Estoy de acuerdo. Por ejemplo, cuando hay que resolver operaciones combinadas, también llamadas enunciados matemáticos, en los que debemos considerar la jerarquía de operaciones. Antes de usar la calculadora, es necesario comprender el orden en que deben hacerse dichas operaciones. Aunque hay calculadoras programadas para considerar la jerarquía de operaciones, no todas lo están. De ahí la importancia de conocer y comprender el orden de ejecución correcto para resolverlas. Maestra Leti, ¿qué le parece si nos ayuda a verificar cuál es la correcta jerarquía de operaciones? Desde luego, presten atención a la explicación del profesor Jaret. Jerarquía de operaciones Jerarquía es un orden, en este caso, el orden en que deberán resolver las operaciones de un enunciado numérico. En el primer nivel del orden de ejecución están las operaciones agrupadas, a través de los paréntesis, los corchetes y las llaves. Cuando en un enunciado matemático aparecen estos signos de agrupación, las operaciones contenidas deben ser las primeras en resolverse. En el segundo nivel del orden de ejecución se operan los exponentes y raíces. Por ahora no los usaremos, lo harán más adelante. Lo mencionamos para que conozcan todos los niveles de la jerarquía de operaciones. En el tercer nivel del orden de ejecución están las multiplicaciones y divisiones. Noten que están juntas y por consiguiente tienen la misma jerarquía, multiplicaciones y divisiones. En el cuarto y último nivel del orden de ejecución se encuentran las sumas y las restas. Esto significa que son las últimas operaciones que se realizan y están en el mismo nivel de jerarquía. Cabe señalar que cuando en un enunciado matemático solo hay operaciones de la misma jerarquía, es decir, que se encuentran en el mismo nivel de ejecución, simplemente se realizan de izquierda a derecha. Con esta información es posible resolver diferentes enunciados matemáticos y luego verificar los resultados con la calculadora. Así es, Leslie. A lo largo de esta sesión resolveremos diferentes operaciones combinadas o enunciados matemáticos, usando la jerarquía de operaciones. De manera que si las alumnas y alumnos tienen disponible una calculadora, podrán verificar los resultados en ella. Comencemos con el primer enunciado matemático, 4.5 por 2 menos 8 más 18 entre 3. El primer nivel del orden de ejecución, según la jerarquía de operaciones, son las operaciones agrupadas. Noten que en este enunciado matemático no hay signos de agrupación. Por consiguiente, avancemos al siguiente nivel de ejecución, que son los exponentes y las raíces, que tampoco existen en el enunciado. Lo que sí aparece es una multiplicación y una división. Resaltemos estas dos operaciones para que puedan observarlas mejor. Hay que considerar que las multiplicaciones y divisiones se encuentran en el tercer nivel de ejecución, por lo tanto, tienen la misma jerarquía. Así que para este enunciado, estas son las operaciones que se deben realizar primero. Comencemos de izquierda a derecha. Primero resolvemos la multiplicación, 4.5 por 2, que da como resultado 9. Enseguida nos enfocamos en la división, 18 entre 3, que da como resultado 6. Ahora podemos reescribir el enunciado matemático equivalente como 9 menos 8 más 6. Estas son sumas y restas que se encuentran en el cuarto nivel del orden de ejecución. Y como tienen la misma jerarquía, la resolvemos de izquierda a derecha. Así, 9 menos 8 igual a 1. Y 1 más 6 igual a 7. Por lo que el resultado final es 7. Expliquado de esa manera me resulta claro. Y a ustedes, alumnas y alumnos, pueden validar estos resultados usando su calculadora si la tienen disponible. Busquen retroalimentación de su maestra o maestro con respecto a los resultados que obtengan. ¿Cómo resolverían un enunciado en el que aparezcan signos de agrupación? Vamos a resolver otro ejemplo, pero ahora que tenga paréntesis. Algo importante a tener en consideración es que las operaciones agrupadas pueden estar contenidas en múltiples signos de agrupación. Conforme hay necesidad de hacer más agrupaciones, recurrimos en primera instancia a los paréntesis, luego a los corchetes y después a las llaves. En ocasiones, sobre todo en programación informática, la agrupación solamente se realiza con paréntesis, lo que requiere mucha observación para abrir y cerrar agrupaciones de forma correcta. Se ha el enunciado matemático. 50 menos, se abre paréntesis, 9 por 3 más 13, se cierra paréntesis, más 5 menos, se abre paréntesis, 8 más 4 por 2, se cierra paréntesis. En primer orden de ejecución se encuentran las operaciones agrupadas. En este enunciado hay dos agrupaciones por paréntesis. Vamos a resaltarlas para que puedan identificarlas mejor. Ahora procedemos a resolver las operaciones contenidas en cada agrupación. Comencemos con 9 por 3 más 13. Por jerarquía de operaciones, primero realizamos la multiplicación, quedando 9 por 3 igual a 27. Luego la suma, 27 más 13 igual a 40. Así que el resultado de la primera agrupación es 40. Enseguida procedemos a resolver las operaciones de la segunda agrupación, 8 más 4 por 2. De igual manera, por jerarquía de operaciones, primero se resuelve la multiplicación, 4 por 2 igual a 8. Luego operamos la suma, 8 más 8, que resulta 16. En este momento ya es posible reescribir el enunciado matemático equivalente, 50 menos 40 más 5 menos 16. Como son sumas y restas, están en el mismo nivel de ejecución. Las resolvemos de izquierda a derecha. 50 menos 40 igual a 10. 10 más 5 igual a 15. 15 menos 16 igual a 1 negativo. Comprendo que la jerarquía de operaciones también se usa de la misma forma para las operaciones dentro de los paréntesis. Pueden usar su calculadora para verificar los resultados. ¿Cómo se introducen los paréntesis en la calculadora? Busquen orientación de su maestro o maestro para hacerlo, si no conocen la manera en cómo resolverían un enunciado en el que aparezcan, además de paréntesis, llaves y corchetes. Resolvamos un ejemplo en donde se involucran estos signos de agrupación para responder la pregunta que plantea Leslie. No olviden que cuando realizamos las operaciones, conforme a la jerarquía que ya conocemos, los paréntesis, corchetes y llaves determinan el orden de prioridad de una sobre otra. Algunas consideraciones importantes para resolver las operaciones contenidas en los signos de agrupación son Primero, cuando existen signos de agrupación contiguos, se traduce como el producto de ambas agrupaciones. Por ejemplo, El número precede a un signo de agrupación significa que ese número multiplica al contenido de la agrupación. Tercero, por lo general es conveniente comenzar resolviendo las operaciones que se encuentran contenidas dentro de paréntesis. Estas operaciones suelen estar en la parte interna de las mismas. Enseguida, las operaciones entre corchetes y finalmente las que están contenidas entre llaves. Por ejemplo, Se cierra paréntesis, se cierra paréntesis, se cierra paréntesis, más cuatro, se abre paréntesis, se cierra paréntesis, se cierra llave. Se cierra paréntesis, se cierra paréntesis, se cierra paréntesis, más cuatro, se abre paréntesis, se cierra paréntesis, se cierra llave. 2 se abre paréntesis, se cierra 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 par las alumnas y los alumnos también. Esperemos que así sea. Alumnas y alumnos, escriban en su cuaderno el enunciado y traten de resolverlo junto con nosotras. El enunciado es 2 se abre llave, 4 se abre corchete, 5 menos se abre paréntesis, 2 por 1 se cierra paréntesis, se cierra corchete y se cierra llave. Como tenemos varios signos de agrupación, debemos comenzar con los paréntesis, es decir, 2 por 1 que es igual a 2. Con esto ya eliminamos los paréntesis porque al paréntesis lo antecede un signo menos, quedando 2 se abre llave, 4 se abre corchete, 5 menos 2 se cierra corchete y se cierra llave. La siguiente operación que debemos realizar es la que se encuentra dentro del corchete, es decir, 5 menos 2 que es igual a 3. Antes del corchete encontramos un número, el cual deberá multiplicar al 3, por ello conservamos el corchete. Entonces resolvemos 4 por 3 es igual a 12. Por lo tanto nos queda 2 se abre llave, 12 se cierra llave. Por último, como antes de la llave no hay signos de menos ni demás, debemos multiplicar al 12 por 2. Así sabemos que la respuesta a este enunciado matemático es 2 por 12 igual a 24. ¿Alumnas y alumnos obtuvieron el mismo resultado? Si no fue así, comenten con sus maestras o maestros para recibir retroalimentación. Leslie, ¿me ayudas a verificarlo en la calculadora? Con gusto maestra. Veamos. Alumnas y alumnos, si tienen a la mano una calculadora resuélvanlo conmigo. Si no la tienen, realicen el procedimiento en su cuaderno. Maestra, pero esta calculadora no tiene corchetes ni llaves, solo ve una tecla con un paréntesis que abre y otra con un paréntesis que cierra. ¿Qué debo hacer para colocar los corchetes y las llaves? En algunas ocasiones podremos encontrar enunciados numéricos en los que observamos solamente paréntesis y la forma en que se debe operar con ellos es exactamente igual, siempre partiendo de adentro hacia afuera, como pueden observar. Por eso en algunas calculadoras no encontramos los corchetes ni las llaves. Sin problema alguno puedes utilizar solo los paréntesis, siempre y cuando tengas cuidado de que estén en pareja. Es decir, por cada paréntesis que se abra debe haber uno que cierre. Maestra, con lo que me acaba de explicar el enunciado numérico queda de la siguiente manera. Dos se abre paréntesis, cuatro se abre paréntesis, cinco menos, se abre paréntesis, dos por uno, se cierra paréntesis, se cierra paréntesis y se cierra paréntesis. Leslie, como me lo acabas de decir, es el orden de las teclas que debes oprimir en la calculadora, seguido del signo igual. El resultado de la calculadora es 24, por lo tanto es correcto. ¿Podría ayudarnos con el procedimiento? Para que las alumnas y los alumnos que no tuvieron calculadora puedan verificar sus procedimientos. Con gusto Leslie, comenzamos con la operación del paréntesis que se encuentra dentro de otros paréntesis y realizamos la operación dos por uno, lo que resulta dos. Antes de ese paréntesis encontramos un signo de menos, por lo tanto para poder eliminar dicho paréntesis debemos escribir el 2, precedido del signo negativo. De esta manera obtenemos 2, se abre paréntesis, 4, se abre paréntesis, 5 menos 2, se cierra paréntesis y se cierra paréntesis. Volvemos a operar con el paréntesis que se encuentra dentro de otros paréntesis. En el caso es una resta. 5 menos 2, que resulta 3. Para eliminar el paréntesis en el que se encuentra el 3, debemos multiplicar por el número que lo antecede, es decir, por 4, de lo cual obtenemos 12. Quedando 2, se abre paréntesis, 12, se cierra paréntesis. Para eliminar el último paréntesis multiplicamos 2 por 12, que es igual a 24. Obtuvimos el mismo resultado. Maestra Leti, para concluir, ¿nos podría comentar una situación más en la que sea relevante la jerarquía de operaciones? Con gusto, Leslie. Lo haré a través de un reto. En las ciencias, en diversas situaciones de la vida cotidiana o en algunas empresas, se hace necesario convertir las mediciones de temperatura de grados Fahrenheit a grados Celsius. Por ejemplo, en países como Estados Unidos, se mide la temperatura en grados Fahrenheit. Les voy a explicar cómo se hace para encontrar el equivalente a grados Celsius. Para convertir el valor de una temperatura dada en grados Fahrenheit a grados Celsius, primeramente, al valor de la temperatura en grados Fahrenheit, se le resta 32. Enseguida, se multiplica por 5 y, finalmente, se divide entre 9. Conforme a la jerarquía de operaciones, si deseamos convertir 95 grados Fahrenheit a grados Celsius, ¿cuál de las siguientes dos operaciones corresponde a la forma de conversión que expliqué? Primera opción, 95 menos, se abre paréntesis, 32 por 5, se cierra paréntesis, entre 9. Segunda opción, se abre corchete, se abre paréntesis, 95 menos 32, se cierra paréntesis, por 5, se cierra corchete, entre 9. Ya tengo mi opción seleccionada. Solo tengo una pregunta para estar segura. ¿Primero se resuelve la operación del paréntesis y luego la del corchete? Así es. Generalmente, el orden es paréntesis, corchete y luego llave. Entonces, la segunda opción es la respuesta correcta. ¿Qué opinan ustedes, alumnas y alumnos? Es correcto. Resuelvan las operaciones para obtener la equivalencia correspondiente. Antes de terminar, les voy a plantear un último reto. Las fórmulas geométricas son expresiones que permiten generalizar. Por ejemplo, sabemos que el área de un rectángulo se obtiene multiplicando la medida de la base por la altura, lo cual se representa como A igual a B por H, donde B representa la base y H la altura. Así, el área de un trapecio es igual a la suma de las bases por la altura entre 2. Si B mayúscula representa la base mayor, B minúscula la base menor y H la altura, ¿cómo representamos algebraicamente el área, aplicando adecuadamente la jerarquía de las operaciones? Analicemos las siguientes opciones. Primera opción, área es igual a A, H sobre 2, por B mayúscula más B minúscula. Segunda opción, H se abre paréntesis, B mayúscula más B minúscula se cierra paréntesis, todo entre 2. ¿Qué opción muestra la representación adecuada? Si me permite maestra, la fórmula indica que se tienen que sumar las bases y posteriormente multiplicar por la altura y dividir entre 2. Por ello, la opción 1 no es correcta, porque no se usan correctamente los paréntesis para priorizar la suma y en este caso, primero se tiene que multiplicar por B mayúscula y posteriormente sumar B minúscula. En la segunda opción, se usan paréntesis para priorizar la suma de B más B y como propiedad conmuntativa de la multiplicación indica que el orden de los factores no altera el producto. Entonces, esta opción es correcta. Estás en lo correcto, Leslie. Una manera equivalente de representar esta misma fórmula es Se abre paréntesis, B mayúscula más B minúscula. Se cierra paréntesis por H entre 2. ¿En casa se les ocurre otra manera? Calculen el área de un trapecio cuyas bases miden 12 centímetros y 9 centímetros y su altura es de 7 centímetros. Representen la operación utilizando signos de agrupación y resuelvan. Si les es posible, contacten a su maestra o maestro para compartir sus respuestas. Si ya tienen su libro de matemáticas de primer grado, ubiquen en él este tema. Resuelvan todo lo que puedan para comprender. Anoten sus dudas. Sabemos que este es un material de apoyo y que pueden consultar otras fuentes. También pueden pedir ayuda y retroalimentación a distancia de sus maestras y maestros cuando sea posible. Por hoy hemos terminado, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que los esperamos en la próxima emisión de Aprende en Casa 3. ¡Hasta la próxima!